Estamos con Patricia Canepa, consultora del IJ Harrison de BM, para hablar sobre un libro muy interesante que ya has publicado. El libro se llama Marque la Diferencia, y es un libro que busca dar una serie de consejos sobre desarrollo profesional. Patricia, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias, Enrique. Estoy feliz de estar acá. En fin, tu libro toca un montón de temas muy interesantes. Entonces, yo quería preguntarte sobre algunos de ellos. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención del libro y que creo que es bien útil. Es que tú dices que las personas deben verse a sí mismas como, digamos, un producto. Tienen que ver sus ventajas competitivas, tienen que ubicar su plaza, su producto, su promoción, su precio. Explícanos un poco esto. Bueno, nosotros como productos nos debemos ver como proveedores de servicios profesionales para un cliente, que en este caso puede ser una empresa. Sea yo, un técnico, un profesional, un ejecutivo de alto nivel, siempre estoy ofreciendo una serie de competencias, de logros, de experiencias a un cliente-empresa. Entonces, por eso hablamos de producto, porque vendemos servicios profesionales. Entonces, es importante rescatar las premisas básicas del marketing personal, como pueden ser tradicionalmente las cuatro P's. Entonces, tengo que saber dónde voy a marquetear mi producto, es decir, a qué tipo de empresas quiero llegar para ofrecer estos servicios, dónde van a ser más relevantes. El producto, en fin, cómo me diferencio de las otras personas, por qué mis servicios van a ser más atractivos que el de otro profesional. La promoción, cómo voy a estar visible para que estas empresas me puedan ver y conocer mis servicios. Y, por último, el precio, es decir, cuánto cuesta este servicio profesional que voy a vender a una empresa cliente. De acuerdo. Pongnos un caso práctico, cómo lo has aplicado a tu propia carrera profesional. No nos tienes que decir tu precio, pero nos puedes poner todos los otros ejemplos. Yo he ido cambiando mi trayectoria profesional. Yo empecé primero en el mundo de finanzas, luego entré a marketing y ahora estoy en recursos humanos. Entonces, yo he sabido adaptar mi producto para poder ser relevante para estos mercados diferentes, o estos sectores diferentes o funciones diferentes. Ahora, en lo que hago, yo ayudo a las personas como tú a ser más empleables. Entonces, empezando por este posicionamiento profesional, que tiene que ser muy claro, tiene que ser único, tiene que poder entenderlo fácilmente. Entonces, tienes que diferenciarte desde ahí. Decirlo de una manera fácil para que todo el mundo lo pueda entender. Los servicios profesionales que yo vendo, también los hago relevantes para un mercado más grande que propiamente la consultora donde trabajo como consultora asociada, y donde soy directora, y cuyos conceptos también se ven plasmados en el libro, que es LIGECT. Entonces, voy un paso más allá también para ampliar hacia dónde llego, no solo a empresas, llego también a personas, a través, por ejemplo, de un blog, donde comparto estos conocimientos. Entonces, voy abriendo los nichos de mercados donde las personas pueden interesar, están interesadas en los servicios. De acuerdo, hay otra parte del libro donde tú hablas mucho de lo importante que es la tolerancia en el trabajo. Y describes un fenómeno que yo creo que es muy común. Tú dices, oye, estaba, me parece que en la calle o en un paradero, en el transporte público, no me acuerdo, y escuchas a un par de personas conversando de manera muy intolerante. Y tú cuentas cómo muchas veces esta intolerancia en la vida personal se termina traduciendo en intolerancia en el trabajo. Es como que nos prestamos los defectos que tenemos en la vida personal y los trasladamos al trabajo. ¿Cómo una persona que tiene este problema lo trabajas? Porque generalmente suele ser un tema bien profundo. Claro. Y en el libro señalo de que en alguna conversación, para tratar de entender precisamente este tema, alguien me comentó que suelen ser personas que tienen una carga emocional producto de su pasado, problemas que puedan estar enfrentando. Entonces, yo creo que como receptores tenemos que darle siempre el beneficio a la duda a la persona, porque nunca sabemos qué pasa detrás o por dentro. Entonces, nosotros mismos tenemos que ser más tolerantes. Y si se trata de ayudar a otros sobre cómo poder ser más tolerantes en el trabajo, por ejemplo, es ayudarlos a tomar conciencia, darles feedback sobre cómo ese comportamiento puede estarte afectando a ti. Y ver cómo, además, ser proactivos en el sentido de cómo podemos ayudarlos. Pero si nos quedamos callados y simplemente decimos, bueno, es una persona amargada o no tolerante, no estamos haciendo nada para poder ayudar a esa persona. Y en algunos casos, las personas deciden, una vez conscientes de esto y queriéndolo cambiar, deciden contratar, por ejemplo, a un coach profesional para ayudarlos en ese camino. Claro. Ahora, el consejo es interesante porque si uno se da cuenta que en tu trabajo te dicen que eres un amargado, que en tu casa te dicen que eres un amargado, si tus amigos te fastidian con que eres un amargado, probablemente eres un amargado y tienes que buscar una solución a eso porque eso va a impactar tu futuro profesional. Claro, porque todo eso arrastra cosas negativas. Y también menciono en el libro cómo los estudiosos han escrito sobre el tema y determinan que las personas que son más bien negativas tienden a vivir 10 años menos, se enferman tres veces más que la persona que es más bien positiva. Entonces, todo esto arrastra una serie de efectos, no solo en trabajo, sino también a título personal, físico. Claro. En otro capítulo del libro tú hablas de que es muy importante tener buenas relaciones con todo el mundo. Es más, me parece que se llama Llévese bien con todo el mundo, con la mayor cantidad de gente posible. Y describes un fenómeno que creo que también es bien común, que hay gente que simplemente trata de llevarse bien con el jefe, pero después el resto de la oficina simplemente, no necesariamente se llaman mal, pero no les importa, no quieren saber nada con nadie. Esto es común. ¿Y qué problemas trae? Trae el aislamiento, trae que cuando tú necesitas acudir a personas para conseguir resultados, porque en las organizaciones, y lo dice Tom Peters, el gurú de marketing, si no tienes proyectos, estás muerto. Entonces, los proyectos te ayudan a tener visibilidad, a lograr cosas para el trabajo. Entonces, eso necesariamente se hace en grupo. Y ahora en la era digital, donde hay una abundancia de información, pero a su vez eso hace que sea mucho más difícil de procesar y entenderla y todo cambia tan rápido, necesitamos de expertos, necesitamos de colegas que puedan saber más de las cosas que nosotros. Entonces, siempre tenemos que pensar que nuestro círculo de influencia en el trabajo es amplio. Y las personas con quienes tenemos que tener alianzas para conseguir resultados, tienen que sentir que hay una relación genuina, que tú también me das, no solo es que yo pido. Entonces, el aislar a las personas o el aislarse uno en su cubículo, solo trae el suicidio profesional, porque no vas a conseguir las cosas tan rápidamente, tan ágilmente, ni pensadas quizás tan creativamente como cuando involucras a otros. De acuerdo. Y ya para terminar, me llamó mucho la atención una frase que tú usas, que es, la justicia en el trabajo es una meta imposible. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, eso lo rescato de un libro de una autora que se llama Cheryl McIntyre, que habla sobre el tema de política en el trabajo. Y tiene consejos, es un libro que aconsejo que los profesionales que realmente van ascendiendo en las organizaciones puedan leer porque lo sensibiliza mucho sobre el tema político. Y una de las cosas que ella dice es que democracia en el trabajo no existe porque está basada en seres humanos. Igualmente, la justicia en el trabajo no existe porque somos seres humanos los que finalmente tomamos las decisiones. Entonces, lo que me puede parecer justo a mí, puede no parecerte justo a ti. Entonces, si a ti te promueven y yo quería ese ascenso, yo puedo decir, Puchi, no me parece justo que lo hayan promovido Enrique. Claro. Pero Enrique sí piensa que es justísimo que me hayan promovido. Y en base a eso es que... Y la elección es, no esperemos que las cosas sean justas o como nosotros las vemos justas. Así es. Porque no nos vamos a llevar frustraciones. Siempre tenemos que tener muy claro que siempre hay otro punto de vista, siempre hay otras maneras de ver las cosas. De acuerdo, Patricia. Muchísimas gracias por estar en Rumbo con Omel. Gracias a ti, Enrique. Un placer. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.